Espejo elogia a todos A ver, entonces empezamos con Tirria Ah, que no, que no, que con Almíbar, va, va, va Va, entonces me imagino que Almíbar se va a enojar Vamos a intentar ocupar menos recuadros Ah, si Tirria se enoja y el espejo ya elogió a Almíbar, ¿no? Ahí En el acantilado, Almíbar, al revés Tirria empuja a Almíbar, Almíbar Ahora el espejo ya quiere a Tirria ¿Qué puede pasar aquí? Ahora Ah, se me olvidó que se puede jugar con fantasmas Va, 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 va El fantasma, el fantasma de Almíbar empuja a Tirria Y el espejo ya quiere a la ranita Porque ya no hay nadie más vivo que la ranita Bueno, bueno Bueno Bueno